El cielo grita, se ha anunciado, y esta Dios la mandó. Y no importa, es inevitable, es silencio, y esta Dios la mandó. Y la siempre llena, el brillante todo me hace frío, donde si vuelves como un perro, la luz de la señoría, la luz de la alegría. Y la siempre llena, el brillante todo me hace frío, donde si vuelves como un perro, la luz de la alegría. La alegría. La alegría. La alegría. La alegría. ¡Gracias!